Hola a todos, en este día les quiero mostrar esta planta que me encontré en Walmart. Cuando la miré, de verdad pensé que era una piña que iba a crecer y no la íbamos a comer y íbamos a tener como 100 piñas por lo menos por mes. Pero después que llegué a la casa, mi esposo me dijo, ¿es en serio? ¿A poco pensabas que era de verdad? Luego chequé en Google y definitivamente solo es una planta de decoración. La podemos usar en la cocina, hace un bello decoración.